Este domingo, no te pierdas, más que vencedores, con el pastor Adolfo Agüero. La mayor esmetida de pata en nuestra vida es porque no le escuchamos a nuestro Dios. Muchas veces el mensaje no es el problema, muchas veces el problema está en tus oídos y en tu corazón. Si vos no le seguís a Dios aunque escuche su voz, no sos de Él. Dios quiere una experiencia de primera mano contigo. Más que vencedores, este domingo a las 17 horas por la Red Paraguaya de Comunicación.